Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cero No, bienvenidos y ya estás pues te doy la bienvenida otra vez Me siento poseída el día de hoy, estoy como poseída, ¿no les parece? Hola linduras, bienvenida, un día más a mi canal, yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí Y complaciendo a todos aquellos que son fan de la lindura mayor, Kimberly Loaiza, entre ellos yo que también soy fan de ella, muy fan de ella, muy fan de esta vez, altar y todo le tengo Y complaciendo peticiones les traigo hoy este look de maquillaje, que es el look que ya se ha estado haciendo últimamente en las últimas fotos que hemos estado viendo en Instagram También en sus videos de YouTube, que es según yo un look así Básicamente hemos estado viendo ese look con algunos cambios en los labiales, rojo, color rosado, color piel Pero bueno, como viene en febrero yo decidí, por si se les antoja hacérselo por Valentine, decidí rojo Y ahora vamos a comenzar, ya tengo mi cara preparada, lo único que me voy a poner es, ustedes saben, corrector para las ojeras Y también como ustedes saben, yo estoy en un proceso de acné juvenil, porque yo soy muy joven Me voy a poner el corrector verde en los lugares donde tengo rojizo Y luego vamos a pasar a difuminar todo eso para aplicar la base Bueno, yo no sé mi gente si la lindura se tiene que preparar así la cara, pero yo sé si porque esta cara está muy mala Entonces vamos a pasar a la parte de la base, o vamos a hacer primero la cara, o la base básicamente Y luego vamos a pasar a lo que es los ojillos Finmy en el número 310 Para finalizar lo que es el proceso de la base A mi me gusta siempre usar una esponjita, bueno se lo he dicho en videos anteriores Me gusta ponerlo con la brocha para que haya una mayor cobertura Pero para finalizar me gusta entonces usar la esponjita Yo voy a estar usando este que es la marca Maybelline Y ahora voy a pasar a difuminarlo todo con la esponjita Recuerden que el maquillaje es inspirado, obviamente Como siempre le digo, cuando uno hace un maquillaje inspirado No va a quedar exactamente igual porque no tenemos las facciones Lo que nos inspiramos son en los colores, en el tema Cuando es una caracterización es otra cosa Cuando una persona hace una caracterización de un personaje, de algo Es completamente diferente porque se trata de hacer todo específicamente igual Hasta si tiene un lunar pues se pinta el lunar Si tiene una herida pues se hace uno la herida con maquillaje Pero esto es una inspiración basado en el maquillaje Que ella se hace mucho, no es una caracterización Ahora voy a estar usando un polvo suelto Y voy a estar aplicándolo donde puse el corrector Voy a estar haciendo el contorno en lo que se sella toda esa parte blanca Y voy a estar usando este que es la marca Wet n Wild Este es Caramel Toffee Este contorno es súper pigmentado Entonces hay que coger poquito Ella se contornea pero no tanto Ella más bien es más como que se le ve más enmarcado el blush que el contorno Ahora lo que esto se termina de cocinar Voy a pasar a hacerme las cejas Y voy a estar usando esta pomada que es de la marca Benefit Las cejas de por sí son oscuras, bien oscuras Y cuando se las pinta pues se ven un poco más oscuras Entonces voy a tratar de marcarlas bien Voy a ponerlas muy oscuritas acá adelante Pero ella las usa oscuritas Entonces voy a tratar de oscurecerlas un poquito más acá adelante Y antes de pasar a la otra ceja Voy a quitarme el polvo que me puse aquí Para que no se cocine demasiado y se vea demasiado blanco Y con el resto del producto que queda en la brocha Me voy a pasar por el resto de la cara Y ahora vamos a empezar con los ojos Voy a aplicar de este mismo corrector aquí Como primer Un color de esta paleta Y voy a tomar este tono que es bien clarito Y lo voy a aplicar en todo lo que es el área de mi ojo Y este tono me va a servir como un color base Y también para sellar lo que es el corrector que puse Voy a estar tomando como color de transición Este colorcito que está aquí Que es como un color piel Lo voy a poner en el área de transición El próximo tono que estaría cogiendo es este tono de aquí Que es un tono como color ladrillo Y lo voy a aplicar en lo que es el área exterior de mi párpado Hacia arriba Lo voy a difuminar bien Básicamente es los colores que yo creo que usa Si ella ve esto Va a decir niño Está muy perdida En serio, en serio Estoy de los que yo hice Pero bueno es lo que más o menos se puede ver En la foto Ahora voy a tomar corrector Y voy a limpiar el área del párpado móvil Un poquito para que el próximo tono que voy a poner Se vea un poquito más intenso El próximo color que estaría cogiendo es este doradito que hay aquí Y lo estaría aplicando en toda esa área donde limpie Este maquillaje también se lo pueden hacer para cualquier evento que tenga Pueden buscar tonos así similares Y hacerlo Y entonces voy a tomar un poquito más del color que puse en la entradita Y lo voy a reforzar aquí en la esquina exterior Y voy a pasarle aquí así por arribita Vamos a bailar Y entonces encima de este color dorado Ella usa como un brillito escarchita plateada Y yo voy a estar usando este que es de la marca NYX Y lo voy a estar aplicando donde mismo aplique el doradito encima Para continuar mi gente vamos a estar haciendo delineado Y voy a estar usando este delineador que es la marca LASPLUSH COSMEDIC Es así doradita SEPFASHION Y vamos a estar delineando Ok, ella no se hace el delineado como así para arriba Es más bien como alargado Vamos a ver cómo queda esta situación Y ya en línea mi gente Les va a estar saliendo un correo electrónico Para que no importa de qué parte del mundo seas Y me quieras escribir Pues por ahí me puedes escribir Ok, así que ahí les dejo el correo electrónico Para los que me quieran escribir Me escriben También lo voy a estar dejando en mis redes sociales Tanto en Twitter como en mi Facebook personal Como en mi Facebook y a mi channel Les voy a estar dejando la encuesta del me maquillo como ¿Se acuerdan que lo hicimos el mes pasado? Pues vamos a continuar con eso Haciendo un maquillaje inspirado En diferentes personalidades, actrices, modelos de ahora De atrás, de adelante Voy a ver tres fotos Y las fotos que más a ustedes les gusten Esa es la que yo voy a recrear Bueno, ya teniendo las dos líneas Voy a estar usando este lápiz Que es de la marca Catrice Cosmetics Y lo voy a usar en mi párpado inferior Ahora voy a tomar esta sombrita carmelita Y la voy a poner aquí abajo En mi párpado inferior Pestaña que voy a estar usando el día de hoy Mi gente Son esta de la marca Junseo Y estas son 3D en el número 44 Vamos a usarla Es la primera vez que la uso Voy a ponerme máscara de pestaña abajo Escogí estas pestañas Porque ellas se ponen unas pestañas Así bien pronunciadas Bien llamativas Ahora vamos a continuar con la cara Y voy a estar usando este blush Este es de la marca V-Bombo Shell Cosmetics Y este se llama Blin Day Escogí esta así rosita Porque ella se usa rosita Bien rosita Y como peach Así hay veces Desde el highlight voy a estar usando Este que está acá adentro De la marca Laura Giller Cuando encuentre las brochas Los labios mi gente Les cuento que no sé Que tono escoger Porque la he visto Con el mismo maquillaje Con tonos rojos en los labios También con color rosita Con color piel más claro Con color piel más oscuro Creo que me pondré rojo Porque casi nunca me pongo rojo ¿Qué les parece? Me pongo rojo El color para los labios Es de la marca When and Wild Bueno mi gente Espero les haya gustado mucho Mucho el video Tengo mucho calor Tengo ganas de quitarme esta peluca Como ven Me tiré un pelucón Súper económico Este pelucón Salió súper barato Para ustedes Para que el look Se pareciera lo más posible Por eso me tiré este pelucón Es más o menos El tono de piel de ella Ella tiene esta parte aquí Más oscura Pero bueno Ustedes saben La que pareció fue esta Y antes de despedirme Quiero pedirles Exhortarle Que por favor Compartan el video Compartan el video Y si eres fan De que me de lo haces Vaya para allá Y le digas Que yo hice este look Recreando Su maquillaje Para que ella venga Y lo vea A ver que tal le parece Y pues Antes de despedirme Uy como me despido Me despido como 10 veces Antes de despedirme Quiero mandarle Un fuerte saludito Aquí lo tengo Aquí lo tengo Que no se me olvide 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 Ese saludito Que me mata A Jessy López Un besito muy muy grande En mi vida Y para Giovanna Alvarado Que estuvo de cumple Muchas muchas felicidades Yo sé que lo pasó estupendo Porque ya estuvimos hablando Y me dijo que lo pasó estupendo Pero como ahora es que estoy grabando Este video Porque ya los otros videos Estaban grabados Pues hoy es que le mando felicidades Mucho 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 Besito para ti Para todo aquel Que estuvo cumpliendo años En estos días Y ahora si mi gente Sin más Que me muero de calor Con estas pelas Con estas pelas Sin más Les deseo que tengan Un maravilloso día Y recuerden que tenemos una cita El próximo miércoles Y quien sabe también Si un próximo domingo Nadie sabe Nadie sabe Siempre a las 8 p.m Tenemos videos todos los miércoles Fijo Miércoles 8 p.m Y si se escapa algún otro videito También lo tenemos los domingos A las 8 p.m Y pues sin más Ustedes saben Nos vemos en un próximo video Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete al canal!